Yo no me podía ir de esta comunidad que acabo de descubrir y que me mandaron la información recientemente sin mostrarles esta casa que es de cinco habitaciones y de tres baños y que en el video anterior se las mostré en un paneíto que dice es una casa fantástica, es de dos pisos y tiene la oportunidad de que usted pueda construirle su piscina si así lo desea. Me encuentro en Kissimmee, en el condado de Osciola, a tan solo 10 minutos, escúchese bien, 10 minutos de los parques de Disney y esta casa está dando 25 mil dólares, se lo está dando el builder, para que usted los utilice ya sea para los gastos de cierre para bajar el interés o de la manera que usted desee, podría también ponerle upgrade a su casa, mejorarla. Vamos a caminarla, yo quiero que ustedes la vean porque esta es una casa que está muy buena para las familias que son bien grandes que están buscando una habitación en la parte de abajo que tenga su propio baño. Así que se las voy a presentar, vamos a abrir por aquí el lentecito y miren qué diseño de esta casa, súper moderno. A tan solo 10 minutos de los parques de Disney, estas casas están en construcción, todavía no han salido del horno, se están cocinando, pero ya están en venta y usted podría ser parte de esta comunidad. Como les comenté al inicio, esta habitación que está acá y que estamos viendo a través del lente, es la habitación de la parte de abajo con un baño, perfectamente para su mamá, para su papá, para sus hijos que están recién casados o para rentarla o para las familias grandes, porque ahorita las familias grandes están comprando, dos familias están comprando las casas. Aunque no está colocado el mesón de granito en la isla, ya están colocados los gabinetes modernos grises, como vimos en el video anterior, de la casa que les presenté de un nivel. Es una isla súper cómoda. Aquí nuevamente va a estar el horno microondas, aquí la cocina, el range y aquí el lavavajillas automático. Aquí viene el lavaplatos on their mouth, solo que no está colocado ahorita todavía el granito. Y por aquí la lavadora. Todos estos electrodomésticos van incluidos en esta casa. Y fíjense la sabana de sala en este open concept. Esto a lo mejor no se aprecia en el lente, pero es súper grande. Esto es una súper sala. Me voy a poner en esta esquina para que la puedan ver. Es una súper sala gigante. El precio de la casa, yo sé que le importa y también se los voy a decir dentro de poquito. Vamos a subir las escaleras. Y ya llegamos al segundo piso. Nos encontramos con esta súper sala también en la parte de arriba. Muy amplia. Aquí estaría la lavadora con la secadora. Por aquí tenemos la primera habitación que está en la parte de arriba. Amplia. Salimos por aquí. Y ahora nos vamos a recorrer la súper sala en la parte de arriba. Esto podría ser un salón de juego. Podría ser una sala. El lugar que usted desee para su familia. Aquí la segunda habitación. Del segundo piso. La tercera habitación. Son habitaciones grandes. Cuando no hay muebles es un poquito más difícil percibir las medidas, los tamaños. Aquí el baño que comparten estas habitaciones. Ahí podemos ver la ducha. Y ya por aquí entramos a la habitación máster que realmente es gigantesca. ¿Por qué les muestro este video de estas casas en construcción? Porque prácticamente acaban de salir al mercado. Están disponibles. Y son casas de oportunidad. Yo sé que el precio es importante y se los voy a decir. En estas casas tenemos 25 mil dólares de ayuda que nos pueden servir para bajar el interés. Entonces, para darlos como gastos de cierre o para hacer mejoras de la casa, este sería el baño de la habitación máster. Tampoco está colocado el granito. Aquí está la ducha de la habitación máster. Y quiero que vean, aunque por el lente, por la luz, no se ven bien las distancias, el súper tamaño que tiene el walking closet. Voy a ingresar porque yo quiero que ustedes vean este walking closet. Debe tener por lo menos 4 metros por 4 metros. Esta casa que les acabo de presentar y que me enamoré desde el momento en que la vi, de 5 habitaciones y 3 baños, que está en Osciola, que está en Kissimmee, a 10 minutos de los parques de Disney. Y que adicionalmente, para las personas que tienen niños en el high school, cuenta con el high school de Celebration, uno de los mejores del área, tiene un precio para la fecha de hoy, 20 de febrero del 2023, de 497 mil dólares. Esta casa es ideal para familias grandes, familias que están comprando en conjunto. También para esas personas que quieren comprar una casa y que quieren tener una habitación con su baño completo en la parte de abajo para dárselo a sus padres, a sus hijos o para rentarlo. Esta casa es ideal para ese tipo de personas. Si usted quiere más información, nos puede llamar a Welti Realty al 321-977-2024. Recordándoles que tenemos seminario 11 de marzo en Davenport. Si te quieres registrar, ya conoces el número. Que Dios te bendiga y recuerda, aquí estamos para servirte. Gracias. 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 Gracias.